Oye Berito, yo sé que ya pasó la fiebre del Festival de Viña y como todo circo que se desmonta, se acaba el espectáculo. Y uno se olvida un poco de todo. Se olvida y ahora vienen los verdaderos problemas. Marzo, la crianza, los colegios, los uniformes, las etiquetas. Hoy día fue notable. ¿Por qué no me han traído los útiles? Me dice la... ¿La Bendy? La Miss. Y yo le digo, no, es que estamos esperando las etiquetas que se mandaron a imprimir a un señor que no sé qué, que quiere buscarla. Oye, qué atado. Y me mira con cara de como... Verdadero idiota, que escríbele con un papel mix. Se pela con un tip-top. Lo que pasa es que tú te querías ahorrar esa pega, de pegarse, pero es como la hago yo, con un masking nomás, que tanto, masking y el nombre. Chao. La etiqueta. ¿Cachai que eso es una necesidad que cuando éramos chicos eso no pasaba? No, pues es el problema. Es el problema, po. Uno va creando todo lo que no tengo porque no lo necesito. Probablemente lo viste en Instagram y ya te creó una necesidad que tú no tenías. Claro. Pero necesito la etiqueta con su nombre completo. Claro, y perfecta, impresa, bonita. A color, con un gatito al lado y abajo el curso, Kinder F. Ya, pero uno puede hacerlo bonito, pero más fácil, digamos, sin esperar que te llegue la etiqueta. Y más barato también. Te quería comentar, te quería comentar, te quería comentar esto del Festival de Viña que no alcanzamos a hablarlo. Yo sé que ya va con un poquito de delay, pero yo creo que la reflexión es buena porque el lío de El Monstro Pifiando, que alguien en una inteligente columna, Rodrigo Munizaga en el Clinic, dijo esto es lo más parecido al bullying, todos contra uno. Totalmente. Está normalizado. Que no vaya más. Es aceptado. Incluso Orgullo Nacional, el monstruo de viña. ¿Cuál es el chiste de subir a una comediante, agribillarla y después dejarla llorando? Horroroso, pues me parece el peor de los circos romanos en un siglo XXI que ya no más. Pero algo pasa que esos mismos que condenan la violencia, el bullying, son los que van, pagan su tiquete en la Quinta Vergara y ¡fuera! ¡Terrible fome! Pero es que el chileno es muy doble estándar, ¿sí o no? Porque ya, lo mismo, es como lo que hablaban, porque bueno, justamente previo a la Javi Contador estaba Andrea Bocelli, que había tocado unas carminas, unas buranas, todo. Y toda la gente en ese momento se sintió muy docta, muy de ir al municipal cada fin de semana. ¿Cachai? Muy de escuchar ese tipo de discos cuando eran los mismos que iban a ver. ¿Qué artista urbano estaba esa noche? Yo no cacho mucho urbano, pero... No, de acuerdo, ya olvidé. Estaba Miranda esa noche. Ya vos no tienes que ir en Miranda. No, reggaetón duro, o sea, hasta el menos cinco. No, pero había algunos, pues. No, no, Miranda no, pues. Ese era el mismo día de Miranda, ¿no? Sí. No, pero entiendo dónde va y que en el fondo, los mismos que... Alguien lo puso en un comentario en redes, que fue muy gracioso. Sí, ya no caché, ya. Se hacen los pitucos viendo a Bocelli, todo callaí, todo elegante. Pero puede hasta abajo con el reggaetón. Llega Javiera Contador y ahí salen todos los fleites. Claro, no, porque quieren... Claro. Ah, bueno, eso es otra cosa, claro, exactamente. Es un verso, pero ahí mismo. Es que yo no le creo al público, de verdad, o sea, con mucho respeto, como que... O sea, si quieren ir a ver una Carmina, una ópera, vayan al municipal. O sea, el municipal ha estado a punto de quebrar cuántas veces a los artistas no les pagan porque la gente no va. Entonces, eso no se entiende, ¿o no? Es que estaba pensando que igual no le dieron la de Platino, si ese es el tema. ¿Qué costaba darle la de Platino? Claro, ¿qué costaba? Y hay que mandarla a hacer, que tenía que ser el sistema Braille. En fin. Es lo mismo, si es lo mismo de las etiquetas, la gente se encapricha, no tiene etiqueta... No entrega los útiles, no entrega los útiles, como en tu caso. Oye, ¿tú caché que yo alguna vez mi vida, dentro de tantas cosas, y le serás que he hecho, fui jurado del Festival de Viña? ¿Puís creer eso? ¿Qué? Pero jurado de eso, no me voy a parar porque me retan, si me paro puedo quebrar el mueble. ¿Fuiste jurado del Festival de Viña? Sí, me hacen bajar de peso en este programa porque dicen que si yo me siento, quebro el mueble. ¿Cómo lo hay? Esto es bullying. Jorge, qué feo. Jorge cree que yo soy como una bailarina de ballet. Me exige, me pesa cada vez que entro. Es esto así. ¿Cree que soy una modelo? Tres. Beritón Calabin. Mira, taratata. Ya cantó el otro. Taratata, taratata. Ah, pero él quiere ser yo. No, estáis haciendo la... Es así, ¿no? Sí, fuera. Ah, ya. Animadora. Era Viña del Máser del Mundo. Directora audiovisual, conductora de televisión, la conductora del podcast. Bendiciones. Juntas y nos vamos. Verónica Calabin. Taratata, taratata. Macho. Ay, qué heavy. ¿Y estuviste ahí? Sí, era entretenido. Y dime la firme, pifiaste, bro. A todo el mundo. A ver, que se puso encima lo pifiaste. Ah, nadie. Seguía quien pifiaron en esa época a Nacho Cano, de Mecano. Oh, qué heavy. Lamentablemente fue porque tocó muy... Creo que tocó una canción de Mecano, pero no era un hit de Mecano. Entonces, solo a la gente que le gusta a Mecano como a mí, la cachaba. Ah, llegó en plan, esta es mi propuesta, son mis canciones y si no te gusta, pifia. Es que yo creo que él no pensó eso. Pues no sabía. Es español, viene de otro lado. Probablemente nunca había actuado en un festival latino. No cachó que... No sabía. No cachaba. Había que venir con puras sandías caladas acá. Porque si no te podían pifiar, él por último iba a hacer su show y la gente... Él pensó que lo iba a escuchar con respeto, pero no fue así. ¿Y se fue de pifiadera? Sí, fue. Me tocó como tres canciones nomás y después ya chao. Pobre. ¿Y era jurado? Y era jurado también. O sea, tuvo toda la semana y lo pifiaron. Pero lo bueno fue que tocó, me parece que fue el último día. Entonces ya. Ah, ya. A la mierda, dijo con todo. Cobró y se fue. Nos fuimos a curar después con él. Esa es otra historia que te contaré algún día. Opa. Nos fuimos a emborrachar, obvio, para que él augue las penas en el alcohol, pues. Fue bueno. Oye, así que fuiste jurado del Festival de Viña. ¿Qué querías que te diga? ¿A ti te han pifiado alguna vez? Mira, no me han pifiado probablemente tal, pero sí una vez fui víctima de una ola de escupetajos. ¿Califica eso, no? Pero por su vez yo creo que es peor. ¿Te cayó alguno, Ignacio? ¿O los pudiste sortear ahí? Te voy a poner en contexto. Bueno, y esto, ¿sabéis qué? ¿Cómo? ¿Pollo, salida? Yo creo que era una mezcla. No, no sé, no lo supe identificar, pero era una ola. Ya, pero si es que yo me sé esta historia, pero creo que se la cuenta a nuestro público porque divertía lo que él pensó, niño inocente. Mi reflexión fue la siguiente. Respecto del tema de las pifias, estoy seguro que en 10, 15 años más, una nueva generación, distinta a la nuestra, va a decir, oye, y pensar que hace 20 años pifiaban a la gente en Viña de Tropa de Neandertal, gente limítrofe. Y es lo que no hace mucho pasaba en Chile. Le voy a preguntar aquí a los más jóvenes. ¿Ustedes sabían que en este país, hace no mucho, a los artistas los escupían sobre el escenario? ¿Sabían? Miriam, no tenía idea. Y los escupían como un símbolo de como que se lleve algo mío. Oye, Cacha, no sabían. Te admiro, llévate algo mío. Te juro que eso pasaba. ¿En serio no sabían? Te juro que eso pasaba. Bueno, ícono lo de Mike Patton con Faith No More. Que de hecho Mike Patton hacía así. Claro. Porque Mike Patton es un loco. Se oyó tan loco con esto de que lo estaban escupiendo, que él empezó a escupir de vuelta. No había la boca para que le cayera el escupo en la boca. Empezó a pedir escupo. Búsquenlo en YouTube. Mike Patton, Faith No More. Eran tiempos sin COVID. A la Andrea Echeverry y la ellos vieron a escupitajo en un festival que antes mezclaron a todos con todo. Entonces tocaba Cypress Hill al final. Y ella tuvo que abrir y se mantuvo estoica. Frente a los aterciopelados fue género. Era una mezcla entre el rechazo al género que no era el que tú... Era el equivalente a una prisa, pero más borde y más agresivo. Y también incluso, si es que ibas a ver a ese artista y lo admirabas... Sí, también era raro también. Es como que lo escupía en función de que se llevara como un souvenir. Claro. Sí, como un cariño. Una muestra de cariño. ¿En qué encaja el escupidajo hacia ti? Porque no creo que tú te hayas parado en un escenario. No, no, no. Corría el año, no recuerdo, pero estábamos yendo a reportear Monster of Rock en el Estadio Nacional. Brígido igual, ¿no? Pelúo, pelúo. Todo el equipo técnico me dice, oye Nacho, disculpa, tenés que ir vestido de negro. ¿Y por qué les digo yo? No, que todos van de negro. Entonces yo solo porque me lo trataban de como imponer, yo les dije, no, ni cagando. ¿Por qué tengo que ir de negro obligado? ¿Y tú no usabas el negro? Nunca usabas mucho negro, parece, en esa época. Es que me irritó la... Te revelaste, te revelaste. Me revelé. La imposición. Pelotudamente no me gustó la imposición. ¿Qué color usaste? Se fijó una camisa naranja. Para un Monster of Rock. Camisa naranja. Y nosotros pelotudamente, esto fue un error de todos, pensamos que era un lugar más protegido, la valla papal que hay entre la primera persona del público y el escenario. Esa es una zona de choque, todos comprenderán que el que está en la primera fila, básicamente es un tipo que acampó ahí. No, claro, y además que yo me picaría, pues si yo soy ese tipo y veo a alguien que está más adelante que yo. No se ha bañado. Es un tipo que lo único que quiere es básicamente perder la vida en ese momento de ver a su artista favorito, versus que atrás, muy lejos, es familiar, van los papás con los cabros chicos, la polera Iron Maiden con el cabro chicos. Yo también creo que como deciden estar como delante de ese huevón que llegó a la una de la tarde y probablemente ustedes pasaron así, colados a las siete de la tarde. Con camisa naranja. Con camisa naranja y niños así como todo huenecito. No, yo me picaría, pues si yo fuera el gallo que está delante. Figuraba yo en esa zona como, hola, ¿cómo están? Llegamos aquí a Monster of Rock. Y mientras yo hablaba a la cámara y empezaba como a reportear lo que estábamos viviendo, los artistas que van a estar, aquí, taca, taca, y de repente empiezo a ver cabritas de maíz que volaban, cabritas de maíz. Como que alguien estaba tirando cabritas, según él. Y digo, ¿por qué estos metaleros tiran cabritas de maíz? Qué público excéntrico. Y de repente agudizo la mirada, hago un acercamiento electrónico y veo que me están tirando pollo a mí y al equipo. Como, ah, los de la tele. Y ese huevón de camisa naranja. Ese huevón no es rockero. Ese huevón no es rockero. No es rockero, sáquenlo. Ese huevón no es hino de negro, no es rockero. Ese huevón es electrónico. Probablemente creen que eres un chico tecno. Bueno, empezaron a volar los pollos, loco. Y nosotros como huevón, ¡corra! Ya, pero no te cayó ninguno, por suerte. Es lo más cerca que he estado de una guerra. Si Rafa Cabada me está viendo, eso es lo más cerca que he estado de un conflicto bélico. Pero te apuesto que a Rafa Cabada lo han escupido de todas maneras. Pero porque él se deparara de él. Debe ser uno más, entonces entre que escupen le cae porque... Yo creo que Rafa sería como Mike Patton. Totalmente. Es nuestro Mike Patton. Pide, pide. Oye, pero alcanzaste a comentar así como, oye, ¿qué son esas cabritas? ¿O no? No, yo estoy... No me llegó ni uno, no me llegó ni uno, pero... Pero habría sido muy chistoso para los camarógrafos de VX que eran todos rogueros y todos acostumbrados a monstruos. No, pero a ellos sí le llegaron los pollos y después estaban enojados conmigo porque decían, huevón, eran para ti esos pollos porque ellos estaban como... Claro, que ellos eran los rogueros, ¿cachai? Estaban como una contención, ¿cachai? Porque en el fondo es, el señor que escupe el camarógrafo, yo. El escupo no llega tan lejos, entonces ¿dónde le cae? Al camarógrafo. Claro, 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 no alcanzaste, no hay tanto alcance. La proyección no es la deseada. Claro, claro, claro. Oye, qué heavy. Así que bueno, no me despifiaron, pero sí me escupieron, no sé si te sirve. Me sirve mucho más porque creo que es peor, de todas maneras. O mejor. Oye, ¿tú sabés que las clases vuelven con Del Valle? Ah, es una buena buena. Con todo el poder de la imaginación para que tus hijos puedan ser lo que quieran. Un astronauta, dale, soy toda la energía y frescura para que su imaginación llegue hasta la luna. Hay deliciosos sabores para llevar. Tarcón del Valle llena su lonchera de sabor, Ignacio. Qué rico, Del Valle. Qué rico. Oye, y con 0% de azúcar añadida. Oye, escúchenme bien porque está la vuelta a clases 100% entretenida con el rico sabor de las compotas. What's, porque son 100% fruta. Las disfrutas todas en el recreo, en tu casa o donde quieras. Compotitas, What's, 100% fruta, 100% entretenido. ¿Sabés qué? A mi Bendy, si algo que ama es la compota. Oye, hasta a mí me encanta. ¿Dónde están las compotas? ¿Te dice? ¿Quién se tomó mis compotas? Cuando alguien le toma una compota y queda la caga. Es como el equivalente a cuando alguien te toma una cerveza probablemente. No, claro, claro. ¿Cierto? ¿Quién se tomó la cerveza? La última cerveza y ahí salió garganta de la taza. Nadie. Nadie, absolutamente nadie puede tomar sus compotas. Estos son exquisitas, además. Oye, hay un consejo que en realidad nadie nos ha pedido, pero no importa si es demasiado tarde o demasiado temprano, lo importante es vivir plenamente, porque no importa la edad que tengas, cada uno la vive a su manera. Arriba, mujeres, falabela. Arriba. Oye, Berito, ¿qué tal si hoy día hablamos de ese meme maravilloso, expectativa versus realidad, pero en función de nuestras bendices y tal vez de nuestra propia infancia, estoy hablando de cómo manejar la frustración, la frustra sound. Oye, qué difícil, porque yo debo reconocer. Que soy una persona que se frustra fácilmente, fácilmente me frustro. De cómo denim, para hombres que se frustran fácilmente. Oye, cuesta decir la palabra frustrar, ya, me frustro fácilmente. Mira qué inteligente lo que dice Jorge. ¿Qué dijo? No poder decir la palabra frustransens. Es frustrante. Ya es frustransens. No, no, me frustra eso en realidad, pero sí me frustra, por ejemplo, ir contra el tía, por ejemplo, hoy día me encuentro con Ignacio Ligotundia, terrible, el celular se me descargó, no me carga. Ya, que uno, ¿qué te diría un papá, por ejemplo? Pero, mijito, usted antes no vivía con celular. ¿Qué importa? El celular déjelo de lado. Pero vaya que uno es dependiente del celular, porque entregué, tenés que coordinar las cosas de la bendi, de partida. No pude coordinar nada. Es como ya, me entregué. No, pues sí te entiendo. Bendy enferma. Celular malo. Contra el tiempo. Contra el tiempo. Muchas cosas que hacerle la pega. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Eso es súper frustrantes. Es que me frustrae, no me frustrae heavy. A mí lo que pasa con mi hija es que hay que tener mucho cuidado en lo que uno le promete y después no cumplir. Porque eso genera una ola de frustración. Pero porque te la cobra, se acuerda, tiene buena memoria. O sea, ponte tú, mi papá en calidad de tatita chocho, de repente le inventan las cosas. Oye, nos vamos a la playa el fin de semana. Corta y llega el fin de semana. El tata me dijo que nos íbamos a la playa. Y yo como, ¿qué? ¿De qué? No. Como, ¿quién te dijo eso? Él me dijo clarito que nos íbamos a la playa. Lo tiene anotado, pero perfecto. En piedra. En su mente. Entonces, pues yo le escribo. Tiene un recordatorio en su mente. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste que íbamos a la playa? Ah, no sé. Era una idea. Como, por si salía, por si había interés. Ay, ya no. Pero es que tu papá no está cachando que tu hija es súper chica. Entonces, obvio que le debe creer todo. Claro, como que no se le puede prometer algo y no cumplirle. No, pues, claro. O sea, ahora, es bueno que eso ocurra porque experimenta. Experimenta. Claro, ahí va como trabajando la tolerancia a la frustración. El problema es que en el trabajo de manejar la frustración, es el que se lleva la primera parte uno. Tú eres una persona que se frustra con facilidad, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Sí, es cierto. ¿Pero qué será? ¿Será una cosa de crianza a nosotros? Puta, no sé yo. Uno trata de enseñarle a los niños que no, po. O sea, es lo que me pasa, que noto que la venda está buena para quejarse y después me veo que yo soy muy bueno para quejarse. Claro, pues, si los niños son, ya sabemos ya, esponjas, aprenden por imitación y todo. Pero, pero, ¿qué alegras, qué alegras? Hoy día vamos a jugar a que nadie se queja. ¿Y qué te dicen? Se acabó la queja. ¿Y para qué? Si tú te quejas ahí todo el día. No, no, no alcanza, no alcanza, lo va a leer cuando vea este podcast, cuando ya tengo unos 20 años, va a ver esto y me va a echar la culpa de todos sus males. Todo, pero por supuesto, el papá tiene toda la culpa. Yo voy a ser la culpa, el culpable de todo. Pero, quizá el tema de la queja va muy de la mano de la frustración, ¿cachai? Porque cuando uno se frustra, ¿qué es lo primero que hace? Alegar, 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 alegar todo el rato, sí, es verdad. A mí me pasó una vez algo muy chistoso. Esto de haber sido saliendo de la pandemia, hicieron una reunión con niños y todo, ya como para un reencuentro del colegio, en la casa de una de las compañeras. Y la casa se quedaba en Bremen con Ida Razaval. Ok, cero rollo, cero rollo. Entonces, yo el día anterior vi más o menos cómo llegar. Lo que no tomé en cuenta es que a esa hora de la mañana, porque era como a las 9 de esta reunión, los tránsitos cambian. Hay calles que van para abajo y otras que suben y todo va para un lado y para el otro. Entonces, donde normalmente uno se puede meter para agarrar esa calle, va y contra el tránsito. Ah, claro. Y me pasó lo mismo que hoy día. O sea, el celular no me funcionaba. Y yo, puta, manejo mucho por Google Maps, por Waze y qué sé yo. Y de verdad que a esa, no sé, no me ubico mucho en Ñuñoa. Y las calles como que se cruzan. Entonces, no sabía cómo llegar. Y como no tenía Waze, no sabía. Y me empecé a dar vueltas como en círculo. Y caché que hay una parte de Ñuñoa que se cruza. Simón Bolívar, Diagonal Oriente. Ida Razaval, por otro lado. Es como que está ahí en México. No sé, se forma como una encrucijada. Que como que no llegáis a ningún lado. Pinches Ñuñoínos, güey. Pinches Ñuñoínos, güey. Bueno, la verdad es que empecé a alegar. Organicen sus avenidas. Empecé a alegar. Empecé a subir el tono. Empecé a alegar. Y mi hija que estaba atrás, solista, me dice en un minuto. Me toca el hombro y me dice, mami, no te frustres. O sea, hasta ella cachó que yo estaba frustrada. Y entre medio ya como que me agarra el celular y empiezo a llamar. Y ahí me guiaron como a llegar. Pero bueno, entré como en un limbo. Yo me he vuelto un maestro en... Porque ya aprendí ya. Más que prometer cosas, simplemente ejecuto o viene como panorama sorpresa. Ponte tú, el otro día. Quería llevarla al museo a 31 minutos en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Si yo se lo decía, era una expectativa altísima. Altísima. Y si no se cumplía porque, puta, estaba cerrado. Cortaron la calle. O no conseguía entrar. O no conseguía entrar porque está súper lleno. Por bloque horario, cada una hora. Cuesta, claro. Quedada la escoba. Entonces le dije, vamos a ir de paseo. Vamos a ir a pasear en metro. Quiero que conozca el casco histórico de Santiago. Vamos a ir a conocer donde trabaja el presidente Boric, le dije. Ah, ya. Porque ella le dice Boric. ¿Y por qué? No. Boric. Le dice Boric. ¿Pero por qué le dice así? Le sale mejor así. Ah, ya, ya. Entonces, de repente, cuando íbamos llegando, yo dije, ya, me lo voy a jugar. Porque ya estábamos ahí. Le digo, ¿sabéis dónde vamos a ir? Vamos a ir al subterráneo de donde trabaja el presidente. Pero todavía sin adelantarle mucho, así que. Y le digo, ahí parece, parece que hay un tulio gigante. Oye, pero qué inteligente. Claro, poquito a poco ir pavimentando ese terreno. Así llego y está cerrada la exposición. Por último va a estar ese tulio ahí. Igual está el tulio arriba. Sí. Porque está justo afuera de la exposición. Sí, sí, sí. Llego, compramos los tickets. Efectivamente, había como para dos horas más. Ah, ¿y qué hiciste? Cachaya, había como dos turnos más. No, rellenamos ahí como una súper buen programa, que no lo había hecho nunca. Hay una biblioteca abierta abajo en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Sí, sí, sí. Tú simplemente entras. Y le pierdes. A la izquierda adultos, a la derecha niños. Te sentáis ahí en las banquitas de madera. Te podís quedar leyendo toda la tarde cuenta. Buena, bacán. Un gol. Afuera de la exposición hay unos mesones gigantes que siempre están, donde hay cajas con lápices, donde los niños se ponen a dibujar, a pintar. También un buen relleno. Zafaste con todo eso. Y eso, hay un café arriba, como mítico Café Torres. Hiciste un mix con todo. Puta, juguito. Con todo lo que se podía hacer. Con azuquitar. Ahí ya hay alegría, hay energía. Claro, hay juventud ahí. Vamos a leer el cuento abajo. Pintamos un ratito. Y de pronto, la hora, ok. Y de pronto, se abre la fila. Oye, el museo, buenísimo. Tú pensé que mi hija fue y se hizo fan absoluta de 30 minutos. Es que impresionante. Quiero felicitar a Plaplaca, a todos los que estuvieron detrás. Díaz, Peirano, todo el equipo. Es que no busqué a Pulcro Narciso, pero sabés que le compramos el libro. Lo pensé, Filipe. Yo creo que debe estar por ahí, lo voy a buscar. Lo voy a sacar una foto y te la voy a mandar. Dije, ¿dónde estará Pulcro Narciso? Pero la flor se compró el libro. Le compramos el libro. Y si es que embaló, se empezó a leer los capítulos. Porque están todos los capítulos escritos. Y hizo su propio Juan Carlos Bodoque con un calcetín. Fíjate, qué tierna. Te lo juro. Con un calcetín blanco. Después te voy a mostrar, con uno como burdeo. Como el color del conejo. Bodoque. Ah, perdón. Juan Carlos Bodoque, el que habla todo así. Confundí con Juanín, perdón. Me confundí con Juanín. Juanín, no. Ah, sacó un calcetín rojo y se hizo su Juan Carlos Bodoque. Sí, su Juan Carlos Bodoque es muy lindo. No te lo puedo mostrar porque estoy sin celular, pero cuando... No, Tulio es lo más grande. Sé que he entrado como una especie de... Bodoque siempre fue mi favorito, pero últimamente encuentro que Tulio es un genio. Es que a mí Tulio como que me cae mal, porque maltrata a Juanín. Pero es que es tan cara de raja. Sí, pues cara de raja. Sí, pues. Es tan vago. Pero Juanín, pobre chito, imagínate el huevo, duerme como una hora y media, el pobre nada más. Le plancha las camisas. Todo, hace el aseo, lo despierta como diez veces. Oye, vayan a ver ese museo que se acaba ahora a fines de mes. Es impresionante. De hecho, está con un mes extendido porque se iba a acabar, entiendo, el 29 de febrero. Sí. Y lo tiraron todo marzo porque lleno total. Total. Y siempre lleno, siempre lleno. Y costaba mucho encontrar entrar. Todo el detalle de cómo hacen la artesanía de los muñecos, cómo es la creación de los guiones, cómo se hace la música, los titiriteros, hay entrevistas con los titiriteros. Hay un set completo donde se hace el programa como en vivo y donde uno puede ver el backstage de mi hija cagada de la risa de ver el backstage de Tulio como mientras corre la nota, muy lejos de estar viendo la nota. Ya se reía de Tulio. Como trayendo comida, quedándose dormido. Cagá de la risa con eso, como de lo barça que es Tulio. Es muy barça. Oye, en todo caso, es muy buena idea esto de no adelantar. Nosotros tratamos de aplicarlo siempre. Esto de, aunque tú sepas que el fin de semana, ponte tú, una amiguita le invitó a la piscina todo el día, no se lo decía hasta ese día. Hasta que llegue ese sábado y ahí es como, oye, te invitaron a la piscina. Yo me demoré en darme cuenta de eso porque, aunque se vaya a cumplir el panorama. No, están todo el rato preguntando, te inoduermen. ¿Cuándo vamos a la piscina? ¿Cuándo es la casa? La piscina es en cinco días más. Claro. Uno puede llegar a morir en el camino escuchando su repetitiva idea o petición. O preguntan al fondo, claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la piscina? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Cuánto falta? Faltan cuatro días. Después, tres, dos, uno. Y en la noche anterior no puedes ni dormir a veces. Ponte tú frustración. La otra vez, cumpleaños de mi viejo, puro estatita y la torta. Puro estatita y paquete, un plantel. ¿Pero por qué invito a tantos tatas? No, porque en el fondo, para los tatitas, como que el tema de la torta más bien es un problema. ¿Por qué te había tantos tatas invitados? ¿Eran sus amigos? Es como sinónimo de diabetes, güey. ¿Pero por qué había tantos tatas? Una torta es como símbolo que te pueden, a esa edad, que te pueden cortar una pierna. O sea, es un problema la torta. ¿Pero por qué había tantos tatas? No entiendo. ¿Habían amigos de él? Porque ustedes no son tatas los hijos. No, pero todas las tías, las hermanas de mi vieja. Ah, y invitaron como familión. Sí, muy familión. Y entonces la única niña chica era mi hija. Claro. Entonces la frustración de que... ¿Veía la torta o no había? ¿Había torta? ¿Había o no había? ¿Ya? Era como, ¿por qué no comemos torta? Era como de utilería la torta. No, la torta estaba ahí. Se cantó y se comió mucho después de cuando ella aspiraba que se hiciera. Ah, pobrecita. Entonces estaba furiosa. Pero además yo le creo, ¿no? Yo estoy con ella ahí. Porque si veo esa torta y cantamos y no la reparten, es raro. Y nadie está ni ahí con la torta. Claro, era como que lo usaron para cantar. Y tú no podías ahí entrar y robarte un pedacito para darle. No, pues sí. Pero si es tu papi. Pero es que igual, ¿cómo va a cantar con la torta picada? No, pero... Ah, se demoraron en cantarle. Claro. Yo te entendí que le habían cantado y que no habían servido torta. No, no se cantó hasta muy avanzada tarde. Ah, no, no, no. Nada que ver, pues ya. Perfecto. Todos brindando, conversando. Todos curados, pero no se comía la torta. La torta era como que nadie se preocupó de la torta. Había solo una persona en el cumpleaños preocupada de la torta. Y esa se llamaba tu hija. Ese se llamaba... Tu hija. Tu hija. Bueno, el aprendizaje de hoy. No hay que prometer si es que no vas a cumplir. Y si prometes... Y no hay que adelantarse. Y no hay que adelantarse. Claro, no hay que adelantar panoramas. Hay que sorprender. Finalmente pura sabiduría. Carpe diem y... Vivir el aquí y ahora. ¿Qué tal? Vivir el aquí y ahora. O sea, nuestras hijas son budismo puro. Puro zen. Absolutamente. Qué bueno, ¿eh? Ahora, lo que nosotros no nos enseñaron. Por eso nos frustramos tanto. Hagamos la oración.